El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor Anhelo volverte a ver, dulce mujer adorable Fresca brisa por calmar mi tiempo inestable Ahora no van a lograr, si antes nos separaron Será el fin del temporal, tenerte a mi lado La otra Encuentro de la pasión, como aire cálido y frío Torbellino y vendaval, tu cuerpo y el mío Cariño donde tú estés, yo siempre voy a buscarte Relámpagos de tu ser, veré para hallarte Ahora no van a lograr, si antes nos separaron Será el fin del temporal, tenerte a mi lado No van a lograr, no van a lograr, no van a lograr Que vaya para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres más queridos Solo un deseo al Dios supremo, yo le pido Un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos del verano Bajo mis sombras descansen mis paisanos Como una posta que me ocupe quien lo quiera Que los jurices con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela, con cuchillo me callarán Y cuando troce mi madera a un carpintero En vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Una acordeón aquí un rajear se llama mesero Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos del verano Para que en días calurosos del verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una posta que me ocupe quien lo quiera Que los jurices con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela, con cuchillo me callarán Y cuando troce mi madera un carpintero En vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en las barras Con acordeón hay un rajear Llámame cero Mi pago de allá que no figura en el mapa Está perdido en los montes donde los pájaros cantan Verde y azul, palma, laguna y estero Sombrado de toro y lapacho Y el ardiente sol de enero ¿Cómo podré mostrarle a todos mi pago? Si no figura en el mapa y en versos quiero pintarlo Viejo que el quincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago Pago cantor con saludos y a buen tiempo Viejas costumbres que guardan Los más nobles sentimientos La parganía ya estará semi-oculta Sus aguacitos orales con mis nostalgias se juntan El cocuarán de allí reparte amistad Cantando coplas de antaño Quiero volverlo a escuchar Viejo que el quincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago ¡Gracias! ¡Gracias!